Hasta hace escasas fechas, señoras y señores, estas eran imágenes inéditas. Es la familia en Colombia, la familia de Edwin Arrieta, probablemente la víctima más denostada, más ignorada, cuando no más maltratada. Aquí estamos viendo a la familia recibiendo el apoyo de sus vecinos. El caso de Daniel Sancho no, señoras y señores, no ha concluido con la sentencia de cadena perpetua. La historia interminable sigue dejándonos algunas noticias cuando menos inquietantes. Vamos a escuchar la voz del padre, de Rodolfo Sancho, haciendo determinados regalos económicos a un individuo que, por cierto, ya había cobrado en cinco ocasiones por declarar de manera falsa en el juicio de Daniel Sancho. Silvia Bronchalo, sí, otro personaje que aparentemente pasa desapercibido. La madre de Daniel Sancho habla de extorsión, habla de amenazas de muerte por parte de amigos colombianos de Edwin Arrieta. Estos son solo algunas razones por las cuales hemos traído hoy a la huella del crimen nuevamente el caso de Daniel Sancho, sobornos, amenazas, otra forma de entender el caso de Daniel Sancho. Bienvenidos a todos. Esto es la huella del crimen. Gracias por ver el video. Nilsson Domínguez, así se llama, quien debía haber prestado un testimonio falso en el juicio de Daniel Sancho. Vamos a escuchar la voz del padre de Daniel, Rodolfo Sancho, en una conversación en la cual hacía algunos regalos económicos. Nilsson, ¿cómo estás? Bueno, nada, oye, nada, quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, que voy camino de ello, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia, eso, ¿vale? Y te digo espero porque de verdad está siendo la ruina esto, imagínate tener que viajar a Tailandia, abogados en España, abogados aquí, es demencial, ¿vale? Pero haré todo mi esfuerzo porque de verdad creo que te lo mereces y ya sabes que creo que eres un magnífico ser humano, así que haré todo mi esfuerzo para ello, ¿vale? Quiero que, quería comunicártelo y quiero que lo sepas. Un abrazo fuerte. Unos cuantos pagos ya había recibido este individuo, Nilsson Domínguez, con nosotros, Manuel Bernaldez, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches, Pepe Bonet, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Javier de la UD, bienvenidos. ¿Cómo valoráis estas palabras del padre de Daniel Sancho? Es solamente una parte de largas conversaciones que este hombre, que el padre de Daniel tuvo con este individuo, que ahora daremos todo lujo de detalles, ¿no? ¿Sobre quién es? Hombre, la verdad es que esas palabras lo único que de alguna manera transmiten son la preocupación que un padre tiene por un hijo. Entonces, indudablemente, ese padre está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar a ese hijo de una prisión como la que está padeciendo. Bueno, primer análisis, Manuel. Bueno, yo pienso que están fuera de contexto totalmente. Son unas frases que se han cogido de una conversación que tienen dos personas y que se extrapola lo del regalito y parece que está comprando el testimonio de alguien para que vaya a testificar en favor de su hijo. Y este, por lo que parece ser, se vendía como que había sufrido malos tratos de Dugging Arreta, parece ser, y que iba a ir a Tailandia a testificar en favor de Sancho para probar de que este se había defendido de un ataque homófobo que había sufrido, que lo quería violar, etc. Y entonces, la frase del padre, yo creo que saliría de contexto, ¿no? Es lógico que le diga, oye, si viene, si declara un favor de mi hijo, pues hará un regalito, pero vamos, ¿no? Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta estos audios, estas grabaciones de Raúl Fosancho en el contexto general en el que se producen, ¿no? Es decir, como bien decía Pepe, este audio por sí solo, pues, bueno, puede ofrecer algún tipo de duda. Pero si valoramos todas las situaciones en su conjunto y tomamos todo el contexto, pues nos damos cuenta que, efectivamente, yo, mi conclusión personal a Javier de la UF es que, efectivamente, esto está encaminado a retribuir económicamente a una persona porque pueda dar, presuntamente, un falso testimonio. Bueno, debemos recordar a nuestros espectadores que, tanto en Tailandia como en España, el testigo es un sujeto que está obligado a decir la verdad en un juicio. O sea, el acusado en España puede mentir. En Tailandia lo desconozco, pero es general que un testigo esté obligado a decir la verdad sobre los hechos que conoce. No fue nunca declarar, pero parece ser que sí que se produjeron los pagos. Lo grabó, lo estaba extorsionando, creo, ¿no? Pues bien, este es uno de los casos de la huella del crimen en este lunes 16 de septiembre. Pero tenemos otros asuntos que vamos a resumir para todos ustedes. Hoy les hablamos de César, un afamado escritor esotérico que ha terminado con la vida de su mujer en Villalvilla. Unos seres, al parecer, según él, claro, se le aparecieron con una misión que cumplir para la humanidad. Y absuelta, amigos, la madre que degolló a su bebé y lo lanzó al vacío. Las noticias, ahora las vamos a desarrollar para todos ustedes, apuntan a que esta mujer tenía un cuadro psicótico y, al parecer, también sufrió una tremenda depresión posparto. Y esta nueva edición de la huella del crimen trae sucesos paranormales. Hoy les vamos a llevar hasta la leyenda de Sierra Espuña, a un antiguo sanatorio de tuberculosis. Se cree que este es un edificio encantado. Especialmente después de que algunos programas indagaran en ellos y comenzaran a realizarse algunas investigaciones científicas. Será para finalizar el programa. Arrancamos, retomamos ya nuevamente con el caso Daniel Sancho. Vamos a escuchar. Bueno, no tenemos ese vídeo. Vamos con el tema que nos convoca hoy y es después de todo lo que hemos escuchado, ¿verdad? En torno a este caso que bromeábamos. Parecía una serpiente de verano, pero, sin embargo, como hemos podido comprobar, ha llegado hasta nuestros días. Estábamos valorando las claves de esas palabras que hemos tomado del canal de Laura Rodríguez, que los ha tenido además en exclusiva. Sí, yo creo que, como bien comentábamos, aquí nos encontramos con una situación en la que, entendiendo la preocupación legítima que puede tener cualquier padre por su hijo en una situación de estas características, y que dentro de lo humanamente posible puede intentar ayudar a su hijo, pero tenemos que tener en cuenta que podría estar cometiendo una ilegalidad. Y, bueno, es legítimo intentar ayudar a tu hijo, pero siempre de acuerdo a la legislación y a las normas establecidas y a la ética. A partir de ahí, el caso es que este señor no llegó a declarar. Daniel Sancho ha resultado condenado a cadena perpetua. Y, bueno, de alguna manera, pues está haciendo un poco de justicia, ¿no?, a Edwin Arrieta. Vamos con la verdad tras los audios de Rodolfo Sancho al testigo relacionado con Arrieta las claves. Hace años, Nilsson denunció a Arrieta por presuntas amenazas de muerte. Según le dijo, iba a entregar sus cenizas a sus familiares. Al conocer la existencia de esta persona, se estableció un contacto entre Rodolfo Sancho y Nilsson. Respecto a este contacto, fíjense, hay quienes dicen que fue Nilsson quien se ofreció a la familia de Daniel para testificar en el juicio. ¿Cuál es vuestra opinión? Un caradura se ofrece, recibe 10.000 dólares, supongo, para que se desplazase a Tailandia, luego no va y ahora parece que la familia se está inventando un testimonio falso. Yo creo que realmente hay una picaresca alrededor de todos estos casos que siempre espabila algún listillo que quiere sacar tajada. Lo han engañado, quería testimoniar en favor del acusado, se lo ha inventado el tema y ha sacado 10.000 dólares. Para mí, lamentable el personaje este. Silvia Bronchalo es otra de las protagonistas de este caso que no sé cuál será el punto de vista de nuestros analistas, de nuestros expertos, pero aparentemente pasa desapercibida. Rodolfo decía que los colombianos, amigos de Edwin Arrieta, nos estaban amenazando de muerte. Asegura que esto es al menos lo que le decía Rodolfo Sancho, que no fuera a Tailandia a ver a Daniel, porque toda la familia estaría amenazada de muerte por parte de los colombianos relacionados con el fallecido Edwin Arrieta. También insiste que Rodolfo Sancho le decía a su hijo que ella estaba loca e insistía en que Daniel no quería que Silvia llamara a su hijo mientras esperaba encerrado en la cárcel el juicio por el asesinato de Edwin. Llama poderosamente la atención, aparte de que era un matrimonio mal avenido, pero ¿qué hay de estas posibles amenazas de muerte que podrían haber recibido la familia Sancho? Yo, bueno, con la información que tenemos, la verdad que mi opinión cuesta creerlas. Yo creo que aquí al final lo que ha pasado, o lo que parece haber pasado, es que esas desavenencias o esa mala relación que pudiera existir entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho se han visto acrecentadas por una situación estresante, como puede ser para ellos, que el hecho de que sus hijos estén en una prisión en Tailandia ha acusado de haber asesinado y descuartizado a una persona. A partir de ahí habrá surgido todo lo demás. Entonces, pues bueno, yo creo que a mí no me parecen creíbles esas amenazas y quizá es el recurso fácil para tener apartada a Silvia Bronchalo acudir a ese tipo de comentarios. O sea, que sois de la opinión de que todo es una farsa, de que todo es mentira. La verdad es que, de hecho, la mala relación entre el padre y la madre marcan, de alguna manera, lo que desgraciadamente ocurre entre esas parejas que ambos cónyuges se llevan mal. Uno culpa a la otra y la otra le culpa al uno. Entonces, de alguna manera es lo que yo veo que está ocurriendo en este caso. Si la culpa es tuya, vamos a ver, lo que está claro es que eso, ¿qué supone? Supone, primero, al margen de la mala imagen que da, una pérdida de tiempo y que aparezcan individuos como estos que dicen ahora que si les estaban amenazando de muerte, otro aparecerá diciendo que él tiene datos que le podrían salvar de la cárcel, el otro aparece por allí pidiendo dinero para declarar en favor de Daniel Sancho. Es decir, todo esto se está montando un mare magnum típico de esas series hispanoamericanas o sudamericanas donde uno es el malo pero después no es tan malo porque alguien interviene. Es decir, todo es muy raro y lo que es evidente es que hay una cosa clara y es una persona muerta, otra persona que es el autor de esa muerte y después la pena que le ha caído por llevar a efecto ese asesinato. María Montero ha seguido naturalmente muy de cerca el caso Daniel Sancho y también desde esta otra derivada que estamos compartiendo con todos ustedes, esa voz en principio ofreciendo dinero para un testigo falso y las amenazas de muerte que podrían haber recibido la familia por parte del entorno de Edwin Arrieta. María, muy buenas noches. María, buenas noches. Parece que no nos escucha María. María del cierre digital está preparada pero quizá no nos está escuchando. Ojo que todavía este caso, no voy a decir que puede dar un vuelco, pero podría apelarse, apelar la sentencia, ¿verdad? Se está discutiendo también que si conviene recurrirla o no, yo creo que hay que recurrirla evidentemente porque algunos dicen que cuanto sea firme se pueden hacer las gestiones para conseguir un indulto o un traslado hacia España, etc. Y mientras no esté firme, pues no se puede hacer nada. Pero yo creo que hay que luchar la sentencia porque la sentencia es durísima. ¿Pero te parece durísima para descuartizar a un individuo? Comparar con los paradigmas que tenemos aquí en Occidente, durísimo. Pero España es el paraíso del crimen y la gente viene aquí porque no cuesta nada matar. En España, no sé si este supuesto encajaría en la presión permanente revisable. 15 años sería. Si no estoy equivocado, hablando de memoria, no supongo estar en la presión permanente revisable, corregime si me equivoco, no sé si se aplica también a las mayores de edad, pero cuando se produce la ocultación del cadáver... 15 años le pedirían aquí en Occidente. Pero vamos, a mí que no me parece una pena excesiva y por otro lado es que es el delito que ha cometido en Tailandia, por tanto tendrá que estar sujeto al ordenamiento jurídico tailandés. Pero lo estamos contemplando desde la cultura nuestra occidental. Claro, nosotros tenemos que entender que en su país la pena perpetua es la que hay y uno decide libremente cometer un asesinato de esas características, descuartezar el cadáver, ocultarlo y además parece ser que, como se ha podido acreditar, que ha sido premeditado. El día anterior fue a comprar cuchillos, bolsas, o sea, quiere decir que no es una cosa de fruto de un arrebato pasional. Tenemos aquí un caso en España muy parecido, que es el de la maleta esta que apareció de una señora que ha aparecido hace poco y que ahora lo van a juzgar y piden 15 años. Y la descuartizó y la enterró y se han tirado 20 años hasta que van a aclarar el tema. Le piden 15 años. En España, ¿eh? En la petición que hay 15 años. Ya, pero nos ocurre que, como Javier bien ha dicho, eso ha ocurrido en Tailandia y se aplica el derecho tailandés. Y, por tanto, ahí no podremos sino asumir que la pena ha sido esa. Efectivamente, estoy con lo que dice Manuel, que hay que recurrir porque hay que recurrir y llegar hasta el final para ver si efectivamente… Hubo una pelea antes. Exactamente. Si se han cumplido todos los parámetros para que eso se lleve a efecto o no. Y, entonces, ese recurso. Después, cuando se resuelva el recurso, y entonces la pena, la sentencia será firme, entonces será el momento de reclamar a esa persona para que cumpla esa pena en España. Porque esa persona debería de cumplirlo en España. Pero, no sé, vamos a enfrentar otra vez con el derecho tailandés, que es muy especial. Es más, fíjense, les adelanto, les adelanto que incluso la cuestión podría llegar a la decisión unipersonal del rey de Tailandia. No, va a llegar, creo, ¿eh? Creo que es la clave, el indulto. Y esto, ¿por qué nos lo podéis explicar? Que seguro que es de interés para nuestros telespectadores. Porque parece ser que, periódicamente, el rey decreta un indulto, pero el indulto consiste, a lo mejor, en una pena de muerte hacia la cadena perpetua, o en el caso de Sancho, decir, oiga, pues que la pena la cumpla en España. No son indultos, son indultos graciables para tratar de mitigar el dolor de la pena. Sí, pero bueno, tenemos que ver también qué condiciones exige el Estado tailandés para que se pudiera dar ese tipo de cuestiones. Es decir, claro, porque a lo mejor la justicia tailandesa condena a Daniel Sancho, a una cadena perpetua, porque desde su perspectiva, desde los cánones de la justicia y del derecho tailandés, así es como se hace justicia, nunca mejor dicho en este caso, pero a lo mejor viene a España y en España no está contemplada la cadena perpetua, como tal, porque nosotros no la tenemos incluida en nuestro orden jurídico, tenemos una prisión permanente revisable, que siempre ofrece un horizonte de libertad para el reo, cosa que no sucede en Tailandia. Y la justicia de Tailandia dirá, como Estado, dirá, bueno, ¿y usted cuántos años lo va a condenar este señor? Porque claro, si usted lo vamos a matar en Tailandia y a los 10 años sale fuera... Javier, hubo un caso escandaloso, en Francia un japonés a la novia francesa la mató, la metió en el frigorífico y se le iba comiendo a cachito. Lo condenaron en Francia a cadena perpetua, y entonces me parece que había la pena de muerte de Guillotina. Fue una cadena perpetua. El gobierno japonés presionó y lo traitaron a Japón. Y va un periodista, la de Figaro, de turismo, y se encuentra el asesino por las calles de Tokio. Se montó un escándalo de tres pares de narices, y tuvieron que volver otra vez a meterlo a la prisión, porque el gobierno japonés al poco tiempo dejó libertad. Recuperando nuestro caso en Tailandia y con Daniel Sancho como protagonista hoy, hay un coprotagonista que es este hombre, Nilsson Domínguez, que podría, con independencia del sonido que hemos escuchado, la voz del padre de Daniel Sancho, prometiéndole regalos económicos con el fin de que testificara en el juicio. No lo hizo. Parece ser que Nilsson no declaró en el juicio por miedo. Sin embargo, miran, Nilsson llegó a recibir un total de diez transferencias, pero, como les digo, no llegó a testificar en el juicio. Laura Rodríguez, en su canal, habla, en exclusiva además, de que las transferencias fueron realizadas por Carmen Balfagón y una tal Rosa. Es decir, existieron estas transferencias, hasta diez, que les había dicho yo más de cinco. Pero, María José, este hombre es el que... No sabemos de cuánto. Él se ofrece, se ofrece, lo ha leído antes, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Se ofrece a la familia y luego empieza a recibir... No, esa es una teoría, o sea, lo he leído como una teoría. Y luego empieza a recibir dinero. No porque sea la verdad. Y luego dice que le da miedo. Después que ha recibido el dinero. Entiendo que está... Diez transferencias. Que esta periodista, ¿no?, que ha destapado esta información, efectivamente ha podido contrastar, ¿no?, que esos pagos han existido y que los ordenantes de esas transferencias bancarias, pues son Carmen Balfagón y esa tal Rosa. Carmen Balfagón, por cierto, es la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid. Sí, la letrada. Y me puedes decir, ese eslabón perdido aquí, ¿qué pinta? Por favor. A mí la verdad es que me sorprende porque la verdad es que es un poco extraño todo esto, ¿no? Y Ramón Chipirras, que es secretario del Colegio de Criminólogos de Madrid, también es el socio de despacho y creo que también es la persona, según apuntan las informaciones, que habría contactado con Nilsson. Qué raro todo esto. Esto es un poco extraño, ¿no? Sea como fuere, o sea, quiero decir que esto también habrá que acreditarlo. O sea, estas personas son las que son, pero esta información habrá que contrastarla. No obstante, pues bueno, pues este señor que se ofrece, o presuntamente se ofrece, pues está claro que tiene un interés espurio, ¿no? Y se aprovecha de esa necesidad que puede tener la familia y la familia está dispuesta a pagarle con tal que ha declarado un... No, pero igual era para el viaje. A ver, disculpadme, por favor, pero el asunto sobre el que nos movíamos es que una teoría dice que efectivamente Nilsson Domínguez se ofreció y otra teoría, nosotros no entramos ni salimos, ofrecemos la información que ha llegado a nuestra redacción. Y la siguiente teoría es que cuando efectivamente la familia de Daniel Sancho pues enteró que este hombre pues había tenido sus más y sus menos con Edwin Arrieta, incluso que podría haber existido algún momento conflictivo de violencia, la familia se pone en contacto con él. Es decir, no demos por hecho algo que por lo menos desde el programa no se da por hecho. No, no, no. Hay varias teorías. Sí, pero alguien le indicó que existía esa persona. Alguien le indicó a la familia Sancho que esa persona existía para que se pusiesen en contacto. Bueno, es todo muy turbio. Es todo muy turbio. Es un rato a mi extraño, ¿no? Yo creo que aquí, si se me permite la expresión así más vulgar, ¿no? Se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, tenemos por un lado un señor que está dispuesto a declarar, parece ser, a cambio de dinero, parece ser que tampoco es cierto lo que hubiera declarado, que al final se echa para atrás y una familia que yo no digo que no pueda ser con la buena intención de ayudar a su hijo, pero está dispuesta a pagar para que haya un falso testimonio para exonerarle de algo que apuntaba a que había sido el autor de los hechos. Para ello ser un testimonio verdadero, vamos a pensar. Entonces, bueno, pues la verdad que es todo bastante turbio, ¿no? Hombre, al menos ese testimonio de este pájaro, que de alguna manera mostrara una parte que hasta hoy no se ha reconocido y es la parte agresiva del fallecido, de la víctima, de la rieta. Entonces, con ese testimonio, ¿qué implicaría? Que de alguna forma estaría reconociendo alguna parte de la pelea, que es lo que ha empleado la defensa de Daniel Sancho en esta cuestión como desencadenante, es decir, defensa propia. Ya, ahí hay el letrado Marcos Montes, que ha estado viajando a Tailandia con la familia de Daniel Sancho, él apuntaba, según su escrito de defensa o su teoría, que obviamente tiene el sesgo de ser el letrado de la defensa, obviamente, él apuntaba que esas lesiones que presentaba Daniel Sancho en el momento del detenido, unos mordiscos y unas heridas, unas heridas en la espalda, que había sido porque le había agredido supuestamente la víctima es de una rieta. Pero claro, uno se pone a pensar y dice, vamos a ver, a mí me cuadra más, personalmente, que sea el que recibe los mordiscos porque es el agresor, ¿no? O sea, hay que decir, ¿no? Lo que pasa es que siempre podemos intentar buscar una vuelta más, ¿no? Para intentar siempre adaptar los hechos a nuestra teoría y no construir una teoría a partir de los hechos, ¿no? Entonces, claro, pues todo esto, al final, como yo ya en alguna ocasión, que comentamos en este programa, al final, esto, las testificales son importantes, pero los hechos probados, ¿no?, que se pueden deducir de un peritaje forense o de esos vídeos que se han podido ver a Daniel Sancho y tal, son pruebas que unidas al resto, pues han hecho que el caso tuviera mucha solvencia en contra de Daniel Sancho. Lo que lo unge realmente es la reacción posterior, ¿no?, de cuartizarlo, eliminar el cadáver. Y hay parte del cadáver que han aparecido. Si hubiese seguido un accidente, pues una persona normal, pienso haber reaccionado de otra manera, distinta. No, no, que quería decir, además, que este carácter mediático que ha tenido este caso, tanto en Tailandia como aquí, aquí porque es el hijo de un actor conocido y nieto de un actor conocido, en Tailandia también, porque eso se sabía, y aparte porque es un caso que, con el adecuado enfoque mediático, o sea, al final lo que se pinta es un monstruo, ¿no?, por decir de alguna manera, ¿no? Esto es una persona que ha asesinado, parece ser que de manera premeditada, y descortizado a la víctima, ¿no? Esto al final también le da un tinte, pues mucho más siniestro, ¿no? Pero lamentablemente no es un caso único, ¿eh? No, no, no. Lo tenemos aquí en España, ¿eh? Escuchamos al abogado, a Juanjo Espina. No tenemos este vídeo. El abogado de la familia Arrieta, pues se explicaba, ¿no?, cómo habían recibido hace ya algunas semanas esa noticia, les recuerdo además que la familia de Rubina Arrieta, profundamente católica, nunca quiso la pena de muerte, se barjó, desde luego en este programa, recordamos, la posibilidad, recuerdo que César Blanco además acertó, dijo que iba a ser cadena perpetua. En realidad la han condenado a muerte, ¿eh? Lo que pasa es que la han conmutado la pena porque él lo reconoció, la condena es a muerte, ¿eh? Lo que pasa es que como reconoció el delito, cadena perpetua, pero la han condenado a muerte, ¿eh? La condena es a muerte, lo que pasa es que la han conmutado inmediatamente porque reconoció el delito, ¿eh? O sea, si no hubiese reconoció el delito, la descargación que hizo en la policía, la pena de muerte hubiese estado en vigor, ¿eh? O sea, se la han conmutado inmediatamente, ¿eh? Los abogados son responsables de las sentencias, lo digo porque el abogado, que además, bueno, pues ha hecho una defensa de la víctima extraordinaria, pues culpa de la sentencia. Yo creo que ha sido un poco lamentable, ¿eh? Yo también, como bien dice Manuel, creo que es lamentable que un compañero cargue contra el compañero que está en la otra parte la culpa de que la sentencia haya sido esa. Como abogado entiendo que uno de los dos gana el pleito y eso no significa que el otro lo haya defendido mal, significa que él, sus posiciones han sido más claras y le ha dado el tribunal la razón y se lo ha quitado al otro. Lo tenía también a huevo, ¿eh? Porque había estado declarado el otro, lo tenía a huevo. Bueno, ha sido una defensa interesante, por una parte estaba naturalmente la pena, que como nos está explicando Manuel Bernaldez, conmutada, pero era de muerte, conmutada por esa cadena perpetua. Pero hay una parte económica, la familia Sancho seguirá luchando mientras los arrieta, ven difícil cobrar económicamente, dicen que no tiene patrimonio la defensa del chef español condenado por una corte tailandesa, cadena perpetua, les recuerdo, por asesinar, descuartizar y desperdigar los restos de Edwin Arrieta. Han anunciado que recurrirá en la sentencia el juez de la sala del Tribunal Provincial de Samuí. El hombre menos mediático del caso daba lectura poco antes de las 7 de la mañana a la sentencia del caso de Daniel Sancho, empezando con el debo condenar y condeno a Daniel Sancho a cadena perpetua, sin embargo, poco más de 100.000 euros. Tendrían que pagar Daniel Sancho a la familia de Edwin Arrieta, que además le recuerdo, era una familia que vivía exclusivamente del dinero que enviaba Edwin Arrieta a su familia, una familia que vive en la precariedad y que dice que no saben qué van a hacer para cobrar porque Daniel Sancho no va a poder cumplir esta indemnización económica. Bueno, a ver, por un lado, esa indemnización, que bueno, para lo que nos parece una indemnización muy elevada, es verdad que si la situación de la familia de Edwin, pues a lo mejor es un dinero que allí en su país, pues bueno, pueden sacarle un mucho mayor rendimiento, que a lo mejor aquí 100.000 euros. Ahora Javier, es curioso, un cirujano famoso colombiano, el valor que se le da son 110.000. 110.000 concretamente. En cambio, un delincuente que entra en tu casa, en el caso Lomas, el de Ciudad Real, 140.000, creo recordar, era más. Era bastante más. Era bastante más. O sea, que aquí valoramos más. Pero es que estás comparando Tailandia con España, claro. Pero que uno era un delincuente y el otro era un famoso cirujano. Claro, lo que pasa es que yo no sé si eso lo desconozco. Eso habrá que valorarlo también, ¿no? Un delincuente jurídico tailandés, pero igual está tasado, ¿no? No, seguro, seguro que hay un caro. Claro, va en función del nivel adquisitivo del poder adquisitivo que hay en Tailandia. Pero qué paradoja, ¿eh? Pero qué paradoja, más curioso, ¿no? Sí, es curioso. Y luego, por otro lado, yo creo que a pesar de que Daniel Sancho no tenga nada a su nombre, no tenga patrimonio, no tenga dinero en sus cuentas bancarias, si del hecho de que él satisfaga la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito depende que venga a España a cumplir condena, ya te digo yo que la familia lo pagará de donde sea. Está claro, está claro. Sacarán los cien y pico mil euros, los tengan o los tengan, los sacarán para que, si eso es un requisito imprescindible, para que pueda venir Daniel Sancho a cumplir condena a España. Estoy convencido, vamos. De esos cien mil, a lo mejor, es el dinero que se ha enviado en diez transferencias, que menos, ¿no? Que diez mil euritos por transferencia a Nilsson Domínguez, en el hipotético caso de que así haya sido. No, yo he leído que eran diez mil dólares los que habían pagado. Diez mil dólares en total, bueno, pues serían transferencias de mil euros. En cualquier caso puede que Daniel Sancho no tenga patrimonio, pero a bote pronto, les recuerdo que creo que tiene intención de escribir un libro, por ejemplo. Y hay una serie ya. Bueno, podría darse el caso como el de la señora esta que, lo diré, que también la del crimen de la Guardia Urbana, que hubo polémica con la serie también, que interpretó Úrsula Corberó, luego ha habido un documental, entonces, pues había polémica porque esos derechos de autor, o sea, perdón, esos derechos de imagen, que tiene derecho a percibir esta persona, pues tendrían que ser inmediatamente confiscados, ¿no? Por eso de una manera para... Es evidente que serán embargados. Para que pueda satisfacer esa responsabilidad civil, ¿no? No, pero aquí la serie le habrá cobrado a la familia, seguramente. Igual pasa con el caso de que querían, también fue polémico, querían hacer una serie de documental sobre la que mató al niño, ¿no? Sí, sí, se regó la madre. A María Quezada, me parece que... Sí, sí, a María Quezada. Pues igual, pues otra persona que, bueno, pues hubiera lucrado, ¿no?, con un documental acerca del crimen que cometió, que a nosotros nos parece, desde el punto de vista ético, aberrante, ¿no? Recordar que hay aquí en España un caso curioso, que al delincuente se le deja en la calle, precisamente para que pueda trabajar y de esa manera poder pagar a la familia del atropellado. Claro, me estoy refiriendo a ese muchacho bailarín. Entonces, en España las cosas se ven de una manera diferente. ¿Te refieres a Parruquito? El mismo, el mismo. Para que nos entendamos todos. Entonces, se ven en España las cosas de una manera diferente. Y la esperanza que yo tengo, en el sentido de que este muchacho pueda volver a España, es que dentro de la justicia tailandesa tiene una cuestión a su favor, y es que el cadáver, el fallecido, no es tailandés. Entonces, eso le podría poner más fácil a la hora de reclamar al rey de Tailandia que le incluyese dentro de ese perdón, por decirlo. Ese derecho de gracia. De permitirle que cumpliera la condena aquí en España. Ahí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y voy más allá, seguramente quien mejor tiene más contacto con el rey de Tailandia es precisamente la monarquía española. Entonces, vamos a ver dentro de esos parámetros, una vez que la sentencia sea firme, cómo nos movemos. ¿Esperáis más cambios importantes en esta historia interminable? Hay que ver el recurso, siempre hay que esperar que en el recurso las tesis de la defensa a lo mejor pueden prosperar. Pues como dice Javier de la Ud, vamos a seguir indagando sobre estas otras vertientes del caso Daniel Sancho que hoy les hemos ofrecido en este inicio de temporada de la huella del crimen. Pero como les decía, tenemos mucho más asuntos que seguro que van a concitar el interés de todos ustedes. Y antes de hacer un alto en el camino, el primero del programa de hoy, permítanme que me refiera, que hable a aquellas personas que sufran de artrosis en las manos y también de aquellas personas que quizás no sufren esta patología tan inhabilitante, pero que conocen a personas en su círculo, a personas queridas. Todas ellas saben que existen muchos tratamientos para la artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que ahora ha surgido otro método muy eficaz y sobre todo mucho más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, tú te pones los guantes, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y si lo que recibes no es lo que contamos, pues te devuelven el dinero. Volvemos enseguida. Ni se muevan. Vamos con un individuo que ha asesinado por orden de extraterrestres a su pobre esposa. Vamos con un ningún individuo. Tenemos que acompañarnos con un trading de alm I. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Y continuamos con Pepe Bonet, con Manuel Bernaldez y con Javier de la UZ. Si ustedes se creen que lo han visto todo, se equivocan. Vamos a abrir esta segunda parte con un asunto que si no fuera porque es trágico, sería realmente cómico. Es tremendo porque estamos hablando del asesinato, de la muerte de una mujer a manos de su marido. Lo que hasta ahora no habíamos escuchado es que tenía una misión que cumplir por la humanidad. Enseguida se lo vamos a contar, se lo vamos a diseccionar. El caso, créanme, es de campanillas, pero antes que buen mes de septiembre, ¿verdad? Para tener citas de trabajo, citas familiares, citas personales en un lugar de referencia, en un restaurante para saber de sabores. Les hablo de los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas y los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos los Montes de Galicia. Calle Azcona 46 Madrid. Reserva tu mesa hoy, tanto para comidas como para cenas y a disfrutar. Pues lamentablemente este individuo tuvo que disfrutar con ese asesinato. Se llama César, está detenido, es escritor y además afamado. Unos cuantos libros sobre esoterismo había escrito este hombre que termina diciendo que tiene que cumplir una misión. El titular es que asesina a su esposa por orden de los extraterrestres. Bueno, la verdad es que están a la espera de ese informe toxicológico final de la Guardia Civil que surja de la autopsia. Y parece ser que esta mujer murió por la ingesta de medicamentos, de pastillas, lo que no se sabe muy bien todavía, si este señor se los hizo tomar por la fuerza o la indujo a suicidarse. Lo que es extrañísimo además es que este hombre, o sea, él estaba conviviendo con el cadáver de su difunta esposa y contó una película de la Guardia Civil cuando le interpuso la denuncia. Se negó a que entrase. Y se negó a que entrase en su domicilio, lo que despertó todas las sospechas. Entonces, yo creo que aquí encontramos un sujeto con algún tipo de delirio, una persona que se considera que tiene una misión superior, mesiánica, que es un elegido. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de que este señor requerirá un peritaje psicológico importante. Ofrecía conociendo más el perfil de César, este hombre que terminó quitándole la vida a su esposa en el domicilio que compartían en Villa al Villa. Miren, este individuo ofrecía sus servicios de terapeuta espiritual, así que no les arriendo las ganancias, en fin, a sus pacientes, predicaba la existencia de los extraterrestres y en su biografía sostiene que cumplía un papel mesiánico para la ascensión del planeta Tierra, depresión, apariciones de seres sobrenaturales, revelaciones místicas o la creencia de que le aguardaba un destino mesiánico. Antes de ser detenido y enviado a prisión provisional por la muerte de su mujer, la biografía de César, de 65 años, ya se encontraba plagada de extraños episodios, con una prolífica carrera como escritor de libros esotéricos, todos con una temática a caballo entre el misticismo orientalista y las teorías de la conspiración y con la firme creencia de que la jerarquía del universo aguarda la ascensión del planeta Tierra. Pues como aguarda la ascensión del planeta Tierra, este señor tan esotérico, lo que tenía que haber escuchado son las voces del otro mundo que le decían quítate la vida tú y no mates a nadie, porque qué casualidad que siempre ocurre lo mismo, siempre el fuerte de la pareja ve, imagina cosas, oye voces, tal, y se carga a la mujer. Qué casualidad. Pues miren ustedes, esto es muy fácil. Este señor lo que hay que hacer es analizarle psiquiátricamente, si no está en condiciones, se le coge y se le mete en un centro psiquiátrico, eso sí, que no salga de por vida. Pero la pregunta es que un individuo de estas características estuviera tranquilamente viviendo en un pueblo y además pasando consulta como terapeuta espiritual que estuviera haciendo una vida normal en un área pequeña y que nadie alertara de nada, oigan, vivimos sobre un campo minado. Creo que al parecer los vecinos los conocían, pero salían pocos, una zona donde no se hace mucha vida con los vecinos, casas, viviendas unifamiliares, entonces la gente no hace una vida muy de comunidad y si luego al final pues estas personas no tenían mucho trato con los vecinos, pues pasarían por ser pues una pareja introvertida o extraña, excéntrica, ¿Cómo era la habitación? La habitación es espeluznante. Era un pequeño zulo. Claro, es un zulo auténtico porque había que entrar a gatas, había que entrar a gatas a la habitación. Donde encontraron a la esposa porque como bien han dicho nuestros invitados, cuando la policía pidió registrar la casa familiar él se negó. Diez días después aproximadamente la policía consiguió esa orden, entraron y directamente se encontraron en este pequeño zulo a la mujer. Algunas noticias hablan que encontraron el cadáver con espuma en la boca. Sí, eso puede ser propio del consumo, la ingesta de estos medicamentos. También a ver cuántos días llevaba esta persona ya fallecida, los primeros síntomas de la descomposición cadavérica que se estarían apreciando y bueno, lo que nos induce a pensar es que este señor cuánto tiempo estaba esperando que se ira su mujer allí, que pretendía hacer con el cuerpo de su esposa, si pretendía hacer algo, pensaba dejarla ahí indefinidamente. Es decir, aquí hay algo que se nos escapa. Yo creo que hasta que no se haga un perfil psicológico de este sujeto pues no podremos tener un poco más de luz. sería violencia de género si se prueba que lo ha matado. Me parece ser que está claro, el hombre había denunciado la desaparición de la mujer, le contó un cuento a la policía que creo que la policía desconfió desde el primer momento. Dijo que la mujer había salido para otra localidad a ver a su madre, a la madre de su esposa y que, bueno, no había regresado, estaba muy asustado y entonces interpuso una denuncia pero la policía que no es tonta, Javier, dijo, aquí hay gato encerrado. Sí, yo... Se negó además en la inspección. Sí, yo me imagino que además, o sea, si incurren contradicciones a la hora de declarar en el sede policial, pues evidentemente los investigadores no se chupan el dedo y se van a dar cuenta. Luego aparte, pues eso, como bien indicaba Manuel, se le preguntan, pues podemos ir a su casa y ya te dicen que no. Y ni hablar. Pues hombre, ya te... Tuvieron que pedir un mandato judicial. Y luego, pues... Pero anteriormente había un dato muy importante que todos debemos conocer y es que cuando encontraron al parecer el coche y el teléfono de esta mujer no concordaban. No se ubicaban donde supuestamente había ido. Esos también son comprobaciones que hace la policía. Pertenecieron que se han desligado totalmente del tema. Ramatismam. Ramatismam. Así se hacía llamar César, este hombre que ha terminado con la vida de su mujer. Dice que ese nombre Ramatismam se lo había dado su maestro espiritual. Ojo con este individuo porque, insisto, vivimos en un campo minado, no sabemos quién es nuestro vecino. Este individuo que vivía tranquilamente en esta localidad cuando tenía diez años estaba tan deprimido por tener malas notas que estaba pensando en el suicidio. Entonces, unos seres se le aparecieron y le dijeron que no debía deprimirse por las notas pues esas enseñanzas no tenían importancia para el desarrollo del alma y que él tenía que cumplir una misión para el desarrollo de la humanidad. Miren, pero después a los 27 años de experimentar por caminos equivocados y después de haber olvidado aquel suceso de los 10 años parece ser que se le volvieron a parecer los mismos seres diciéndole que debería ir a la India para su desarrollo espiritual. Un presunto episodio sobrenatural que le llevó a dar un giro radical a su vida que lo condujo a vivir una década en el sudeste asiático pasando 11 años en un templo bajo el entrenamiento de un maestro espiritual que decía que estaba aguardando su llegada y después el individuo regresa a España y comienza una vida delante de todo el mundo aparentemente normal. Bueno, vivía de eso, vivía de eso. Claro, este señor yo creo que en este caso como pasa en casos similares de este tipo con personas implicadas en este tipo de no quería llamarlo secta pero bueno o en sectas propiamente dichas o con este tipo de pensamiento una de dos o es un farsante y se dedica a escribir para un público determinado que le compra sus argumentos y le compra los libros y de hecho él crea una web para crear una comunidad y bueno pues en fin o sea a lo mejor él pretendía llegar a convertirse en un líder sectario no lo sabemos eso o realmente hay un trastorno de personalidad bastante importante con unos delirios mesiánicos donde este señor se cree que se le han apreciado unos seres que le han hecho revelaciones y le encomiendan una misión divina Sí Javier pero aquí es muy peligroso como lo aplique la esquizofrenia como dice Pepe lo vamos a ver en la calle dentro de nada hay que condenarlo y meterlo en prisión a este señor Manuel lo que hay que hacer es meterle en un templo en un templo que hay en Alcalá Meco que hay un templo allí que le cambiará le cambiará un poco la vida y ojalá entre si ese si se es declarado culpable por supuesto y ya no salga del templo la pena es que con los 10 años no llevase efecto esas ganas que tenía de suicidarse porque ahora mismo habría un canalla menos y una mujer más y una mujer viva si es raro que no lo auxiliase ni nada que la teoría se haya metido en el zulo ese todo eso es sospechoso Hombre está claro que algún grado de participación tiene o sea bueno así presuntamente algún tipo de participación ha tenido cuando menos cuando menos cuando menos cuando menos una denegación de auxilio cuando menos porque si uno ve que su pareja ha consumido se ha intoxicado con pastillas o está llevando a cabo una conducta autolítica o se intenta suicidar uno de los normales llama a los servicios de emergencia es que mi pareja ha consumido X y además Javier ¿quién la ha metido en el zulo? en el zulo por lo que le he ido hay que entrar a gatas o sea ¿quién la ha metido allí? ¿la ha metido allá? pues para terminar con este asunto más datos que sé que van a ser de su interés además de ser mi prolífico no ha escrito uno ni dos sino diferentes libros siete que es número cabalístico miren por dónde verán la web del místico encarcelado ofrecía sus servicios de terapia vendía sus propios libros y buscaba a ojo colaboradores para difundir su mensaje religioso entre cuyas figuras relevantes se encontraba ojo el comandante de una flota extraterrestre la diosa egipcia Isis el director de todos los gobiernos del mundo arcángeles creadores de estructuras energético-vibratorias o extraterrestres científicos de Marte en fin tremendo vamos con otro asunto han absuelto a la madre que degolló a una criatura y la arrojó por al vacío en Villa Marchand concretamente las noticias apuntan a un cuadro psicótico ahora os doy más detalles sí bueno es que sin ver ahí a sumario yo a mí me deja de concertado me deja de concertado el tema para una mente tan grande cómo mata al niño y tal no sé no me atrevo a opinar este caso yo creo que como a todos los espectadores en sus casas a los aquí presentes nos despierta muchas dudas entiendo que efectivamente después de un minucioso examen psicológico psiquiátrico esta persona se ha llegado a la conclusión que su voluntad y su cognición estaban alteradas hasta el punto de eso la pregunta es la siguiente esta señora entiendo que va a recibir un tratamiento psiquiátrico 5 años adecuado pero y si volviera a quedarse embarazada esta señora y si volviera a padecer depresión posparto o sea quiero decir nadie puede impedir a esta señora que pueda volver a embarazarse y pueda volver a suceder un episodio tan lamentable como este y si aún sin embarazarse tiene un episodio pasa un episodio como este y le da por matar a otra persona es que estamos siempre en las mismas cuestiones es decir y fíjense ustedes que yo no me quiero pronunciar mucho en esta cuestión porque no tengo la sentencia delante pero lo que si me pregunto es una cosa lo que está claro en este caso es hay un cadáver hay una vida seccionada una vida que no se va a poder reproducir que esa esa pequeña no va a poder vivir y hay una persona que ha sido la agresora la asesina y nos conformamos nos cruzamos de brazos diciendo bueno es que padece trastornos mentales cinco años de tratamiento y ya está ya no hacemos nada más pero en qué país vivimos en qué mundo estamos les doy más datos miren la resolución judicial recoge como hechos probados que la acusada acabó con la vida del pequeño tras herirle con un cuchillo en el cuello el tórax y la muñeca derecha el 27 de febrero de 2023 cuando se encontraba a solas con él en la vivienda familiar ubicada en la localidad de Villa Marchant el padre del menor ha renunciado a cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderle al parecer desde la criminología supongo que habéis estudiado también estos casos ¿no? una profunda depresión posparto y un trastorno psicótico bueno a ver nadie duda que esta persona pudiera tener una profunda depresión posparto además creo que bueno son públicos y notorios los casos de muchas mujeres que por desgracia padecen esa depresión posparto eso está recogido en la literatura científica al respecto hasta que punto esto puede derivar en acuchillarlo yo sinceramente lo desconozco porque no soy psicólogo no soy psiquiatra soy criminólogo yo lo desconozco ahora bien creo que aquí lo importante es como bien apunta Pepe hay una vida que se ha perdido que es la de esa criatura recién nacida un padre y unos familiares esa familia extensa que han visto su vida destrozada también por la pérdida en unas circunstancias tan graves como esta no es que se muriera porque padeciese una enfermedad o bueno una circunstancia sobre la realidad ha sido asesinada por su propia madre esto pues bueno yo creo que creo que es un caso que va a sentar un antecedente después y veremos si en un futuro se repite algún desgraciadamente si se repite algún caso de estas características no se habla de esta sentencia que pudiera ser incluso no sé si pionera en su en su caso o en su en su especie pero pero sí que es una sentencia cuando menos polémica pueden imaginarse por un momento la imagen la atroz imagen de cortar el cuello de un bebé Dios mío bueno tremendo toque de queda señores para los ancianos de la residencia del Raval de Barcelona resulta que por los delincuentes empezamos ya a limitar la libertad de los ancianos miren los ancianos del barrio del Raval miren por favor este vídeo que viven bajo toque de queda por miedo miren miren a los continuos robos violentos y hurtos que se suceden en la zona esto en fin es parte del día a día los vecinos vean encontramos a esta mujer ven tirada en el suelo los demás corriendo pero incluso ya ven que es que nadie se ha inmutado o sea esto es el Raval de Barcelona que tremenda bueno pues ahora resulta que están sometidos a un encierro sí ellos también como cuando nos encerraron la otra vez pues a partir de las 7 de la tarde la policía dice que mejor que no salgan a la calle oigan a lo mejor lo interesante sería que esos delincuentes no estuvieran en la calle porque luego les voy a dar una noticia de aquellas que se van a subir por las paredes en unos minutos más policía y más orden público lo que había que pedir no pues no hola que no salga en vez de que no salga bueno aparte que el Raval es un lugar científico Barcelona no estamos hablando un lugar bueno no es un sitio conflictivo pero que está en el núcle urbano de la ciudad es un lugar conflictivo ahora en otros momentos era un lugar de fiesta de charanda del paralelo de Barcelona de teatros de cafeteatros de cafés de artistas es ahora cuando no se puede salir a la calle no está la calle de Viñó por allí si es toda la parte del Raval si la verdad es que lo que yo me pregunto es una cosa y es que supongo yo que a la policía le habrán el sueldo se lo habrán de alguna manera le descontarán las horas hasta las a partir de las 7 de la tarde no estarán con Puigdemont seguramente están con Puigdemont o con alguno de estos mandangas que han permitido destrozar una ciudad preciosa y maravillosa como Barcelona y te dejarla donde para que ustedes se hagan una idea los vecinos forman patrullas para cuidarse y señalar a los ladrones este tipo de cosas yo alguna vez lo he comentado yo cuando en mi opinión a mi me parece que es un fracaso del Estado que es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia para imponer de manera coercitiva el orden jurídico del derecho y el orden público y restablecer la seguridad ciudadana es un fracaso total del Estado de Derecho cuando tiene que haber iniciativa privada iniciativa privada más allá de las empresas de seguridad privada que tienen un papel absolutamente necesario pero iniciativa privada donde los vecinos tienen que agruparse para proteger sus calles y sus propiedades eso creo que es un fracaso del Estado de Derecho y por otro lado yo quería traer aquí a colación desde esta noticia algunos datos reales pero del incremento de la criminalidad conocida que esto es importante siempre hablamos de criminalidad conocida que es la que se denuncia y no hablamos de cifra negra de criminalidad que es la que se produce y no se denuncia sobre el área metropolitana de Barcelona según el balance de seguridad y actividad policial de 2023 de los propios Mossos de Escuadra ha habido un aumento generalizado de delincuencia en Barcelona y en toda su área metropolitana destacando especialmente el municipio del Prat donde más ha aumentado la delincuencia según el Instituto de Estadística de Cataluña que es un organismo oficial desde 2019 hasta 2023 la criminalidad ha aumentado en 1,92 hechos conocidos por cada mil habitantes que es un incremento bastante elevado en 2023 hubo un incremento de los ilícitos penales respecto a 2022 de un 8,75% y los distritos donde más ha producido este incremento son Example Ciudad Bella y San Martín ¿y que son robos? no especifica habla del computo pero sí destaca principalmente el aumento de los hurtos los delitos contra el patrimonio hace nada la semana pasada estos días el Ministerio de Interior ha hecho públicas el balance estadístico de criminalidad del segundo semestre de 2024 y siempre desde manera reiterada donde mayor número de delitos se producen es en los delitos contra el patrimonio especialmente los hurtos los hurtos pero Javier aquí los hurtos que estamos viendo por ejemplo en los vídeos rayan ya la violencia bueno eso para mí es un robo eso para mí es un robo con violencia de manual el luto ese habilidoso ha desaparecido fíjate Javier que no has incluido no has incluido lo que yo entiendo como delito que es la ocupación de vivienda bueno eso ya por descontado bueno pues fíjense ustedes no sé si se han percatado de un detalle para que vean ustedes que nosotros somos Europa Europa de aquella manera de aquella manera porque esa que tanto ha estado vilipendiada insultada y esta es que esta señora no tiene cabida esta señora es fascista esta señora es la leche el demonio vamos a centrar en el tiro la meloni ocho años siete años ha pedido para aquel que ocupe una casa que no le corresponda bueno este asunto naturalmente nos ocuparemos en la huella del crimen que es un asunto en el que no perdemos ripio ya lo saben ustedes hoy estamos centrados en como la delincuencia que el gobierno es incapaz de parar lo vamos a terminar pagando los ciudadanos primero comenzamos por ancianos a los cuales les están limitando su libertad confinándoles desde las siete de la tarde en el barrio del Raval insisto porque el gobierno es absolutamente incapaz de protegernos pero sigamos con la delincuencia vamos a hablar de tres individuos detenidos por amenazar y robar los móviles a varios menores escuchamos al portavoz del gabinete de prensa de la policía de Murcia ahora que va a ser que los niños no lleven móviles la policía nacional alertaba de como cuatro adolescentes acababan de ser víctimas del robo por parte de unos varones en la urbanización de Alto Real de Molina de Segura esto motivó que se desplazaran hasta allí de manera inmediata los agentes de policía nacional más cercanos que a su llegada pudieron comprobar como cuatro menores de edad acababan de ser asaltados por tres varones que se habrían bajado de un vehículo habrían llegado a amenazarles con una botella de cristal rota con el objetivo de sustraerle los teléfonos móviles que portaban para luego subirse de nuevo a su vehículo y abandonar el lugar en un principio los autores no pudieron ser localizados pero la investigación desarrollada entonces por los agentes especializados de la policía nacional permitió identificarlos y localizar a todos los responsables tres varones de edades comprendidas entre los 20 y 21 años de edad que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de nuevo con violencia pues nada nos hemos ido a Murcia con otro colectivo los más pequeños son numerosas las noticias que hemos encontrado solamente hoy sobre menores agredidos para robarles el móvil bueno los menores los menores de edad igual que los ancianos son vulnerables son colectivos especialmente vulnerables por desgracia entonces son víctimas propicias para este tipo de desalmados que no tienen ningún tipo de escrupulos a la hora de utilizar la violencia y la intimidación para robar a tres chavales unos teléfonos móviles bueno en este caso con tan buena fortuna que la policía pues ha hecho las gestiones correspondientes y ha podido detenerlos ahora solo queda por ver pues a cuántos son condenados lo que es evidente lo que es evidente es que nosotros pagamos impuestos y dentro de nuestros impuestos va incluido que el Estado y vas a pagar más y voy a pagar más según ya ha manifestado esta gente que tanto ahorra eso sí ahorra para ir en Falcon y ir en helicóptero pero bueno a lo que vamos en esta cuestión es si yo pago impuestos lo que quiero es que mi calle esté limpia yo esté protegido yo tenga servicios oigan lo mínimo donde van nuestros impuestos donde van pues quizá esta siguiente noticia conteste a esa pregunta miren detenido por robo un delincuente marroquí vaya que casualidad en Badalona que había sido arrestado en 57 ocasiones le han detenido otra vez y con esta ya van 57 arrestos señoras y señores en esta ocasión ha sido la Guardia Urbana de Barcelona la que ha atrapado a este delincuente marroquí multireincidente cuando intentaba robar en el interior de un coche aparcado en el barrio de la salud del municipio barcelonés el arrestado suma más detenciones 57 que sus 45 años de edad y los agentes no dudan que volverán a toparse con él en breve bueno la verdad que esto uno lo escucha y la verdad es que se le habla de las carnes es que una persona se ha detenido en 57 ocasiones que no está en prisión que no está en prisión eso es lo primero en segundo lugar este señor que es marroquí pues no se le ha podido expulsar pero volvemos a algo que ya hemos comentado aquí alguna vez en la huella del crimen ¿por qué no se puede expulsar a estas personas? pues ese señor que se le ha detenido en 57 ocasiones tiene 57 causas pendientes con la justicia española para que la policía nacional pueda ejecutar la expulsión a su país de este señor tienen que darse dos circunstancias una vamos a suponer que son 57 juzgados diferentes cada uno de ellos debe autorizar la expulsión de este señor porque tiene una causa pendiente con ellos sopesar el receptivo informe de la fiscalía que autorice la expulsión y que el juez determine que se le puede expulsar en función de lo que tenga pendiente aquí con la justicia española y en segundo lugar que este señor pues esté documentado para poder expulsarlo a su país por ejemplo en el caso de Marruecos si no tiene pasaporte en vigor Marruecos no le acepta ahí en su país y con lo cual no se le puede expulsar que nos encontramos con esas dos circunstancias es sangrante y cuesta comprenderlo como sociedad pero es la realidad que tenemos lo increíble es que este caso que lo denuncia García Albiol en su cuenta de Twitter enseguida la ministra de Igualdad lo acusa de que está fomentando la violencia contra los inmigrantes o sea en vez de remediar el problema o sea lo acusan de que está incitando y es lo que está poniendo el problema que tiene en Badalona que es el problema que tenemos y es lo que aquí hay una labor que es de los fiscales y de los jueces los fiscales tenían un multirreincidente como estos directamente a la cárcel y luego ya veremos si lo expulsamos o no pero en la cárcel directamente no puede estar en la calle es un error increíble ahora el banen la noticia de que los ancianos no pueden salir de la calle a las 7 de la tarde por la inseguridad y un individuo que ha sido detenido en 57 ocasiones y la policía dice que se lo volverán a encontrar ¿por qué? porque el tipo está en la calle se suscita naturalmente más comentarios en torno a esta circunstancia que venimos denunciando desde la huella del crimen ya demasiado tiempo pero buenas noticias también tenemos en este programa que sigue el verano y que siempre es buen momento para perder un par de kilitos de más ¿les apetece? está en sus planes pues si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban pues Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comida hasta un poco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercana acompáñennos a la recta final del programa no saben con qué temperatura y acudir ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El ánimo de matar puede ser eventual. Señoras, señores, oleada de kamikazes en las carreteras españolas. Este 1 de septiembre, un conductor hería a dos personas, acababa con su vida y la de otras dos personas en Madrid. En los últimos tres años se ha incrementado el número de denuncias relacionadas con este deluto. Según recoge la estadística, en 2023 hubo 15 casos de conductores kamikazes con heridos entre 2014 y 2018. Se registraron una media de 10 muertos y 12 heridos graves al año. Y en lo que va de año han fallecido unas 10 personas debido a este tipo de accidentes. Imagínense si pueden comparar los datos que les he ido dando. La mayoría de estos casos son errores del conductor o la señalización, los suicidas, son un porcentaje mínimo. Sin embargo, lo preocupante es que en muchos de ellos el conductor va drogado o ebrio. Los kamikazes en las carreteras españolas, muchos acaban de regresar de vacaciones. Bueno, además, yo creo que esto sería interesante, podría haber acabado precisamente un estudio criminológico, victimológico de estos casos porque efectivamente en muchos casos la causa, el desencadenante, es el consumo, el abuso de sustancias estupefacientes o del alcohol, que no terminamos de entender, que no podemos conducir habiendo bebido. Pues parece ser que esta es una de las causas. Se quiere bajar. Y se quiere bajar. Entonces, parece ser que esta es una de las causas. ¿La mala señalización puede ser una? Bueno, puede ser una de ellas, pero puede ser un porcentaje residual dentro de las causas. Los suicidas, esas conductas suicidas, bueno, pues puede ser un porcentaje pequeño. Pero sería interesante hacer un estudio de qué horas y en qué vías se están produciendo esos accidentes porque hay un kamikaze y evidentemente los resultados de las autopsias de los conductores, o si han sobrevivido, pues es a prueba de alcoholemia. Les presentaba este suceso, este caso, como la voluntad, las ganas de matar, pues son puntuales, bueno, eventuales. Podríamos aquí relacionar el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Pero entonces que no saben por dónde van, están colocados, que no saben por dónde van. Igual, ahí los técnicos en carretera tienen que echar una pensada para dificultarles el acceso a manos contraria de las autovías, que no sea tan fácil a lo mejor les pegar un cambiazo de uno a otro, ¿no? O a lo mejor que el kamikaze en esa eventualidad de las ganas de matar, pues está vinculado, lo desconozco, al consumo de drogas o de alcohol. Bueno, yo creo que también es verdad que el alcohol actúa desinhibiendo la conducta, y algunas sustancias deficientes también, y a veces, pues, bueno, una persona con exceso de alcohol en el cuerpo tiene conductas imprudentes, no hay un menosprecio del riesgo. Sí, pero aquí es cambiar de mano, Javier, es que es muy fuerte. Ya, ya, pero bueno, hay gente, pero hay gente, yo hoy, precisamente hoy, he visto un vídeo en X, ¿no?, antiguo Twitter, de una persona borracha que salta desde una altura considerable, porque es lo que se le ocurre porque está borracho, ¿no? Entonces, o el balcón, por ejemplo, ¿no? O sea, se ocurren, se le pasa a la gente por la cabeza una serie de ocurrencias que vienen provocadas, entre otras cosas, por el consumo de drogas o alcohol, ¿no? Que alguien que está borracho o está drogado pierde condiciones para conducir, pero tiene que cambiar de mano, es algo deliberado, ¿eh? Es una cosa que tú te estrelles de frente, o a lo mejor de lado, porque no conduce. Nadie, no tenemos manera de saber si ese conductor ha tomado esa decisión, bajo la influencia del alcohol, pensando que era la mejor idea que podía tener en ese momento. Es que no tenemos manera de saber. Pero es una manera de matarse aunque esté colocado el tiempo, porque tiene que cambiar de mano, ¿eh? Pero es el problema del alcohol y las drogas, ¿no?, que producen un precio. Del riesgo, del peligro. También el consejo aquí sería ir siempre por la derecha, porque el kamikaze va por su derecha. Habría que ir siempre a las autovías por la derecha para evitar encontrarte un kamikaze por su derecha. Pero habéis dicho, habéis dicho acertadamente que se va a bajar, o se pretende bajar, el porcentaje de alcohol en la sangre. Pero ustedes se han parado a pensar. Fíjense ustedes que hace muy poco tiempo, muchos han venido de vacaciones o se han dirigido de vacaciones o a otro lugar. ¿Cuánta policía se han encontrado ustedes en las autopistas, autovías, carreteras? ¿Cuánta? ¿Dónde está la policía para cubrir esas cuestiones, esas situaciones en las que parar a un vehículo y hacer la prueba del alcohol? ¿Dónde están? En la maleta, estarían en Tenerife. Estaban exactamente, estaban en la maleta cubriendo al señor presidente del gobierno. Que estaba el hombre en Lanzarote. Recuerdan, perdón, el caso de Ana Buza, que su familia está luchando desesperadamente por demostrar que no fue un suicidio, sino que fue asesinada. Javier, ¿qué sabes de este caso? Ahora daremos más datos, pero emplacemos a nuestros telespectadores y hablemos ahora de la lucha, seguidamente, de esta familia. La familia de esta chica, de Ana, no termina de creerse o de aceptar ese diagnóstico, por decirlo de una manera, de suicidio por la muerte de su hija. Ellos creen que les cuesta creer que su hija, de manera voluntaria, se arrojara de un coche en marcha con el fatal resultado que ha tenido. Parece ser que su novio, que era el conductor del coche, también incurrió en dos, tres, cuatro declaraciones contradictorias una vez que se fijaron los hechos y, claro, eso también ha hecho sospechar a la familia. Les voy a contar, les voy a dar datos muy concretos para que puedan comprender esta noticia, esta lucha desesperada de la familia. Les voy a situar sobre el caso. Ana iba en el coche con su novio cuando, según la versión del mismo, la joven saltó del vehículo para quitarse la vida. Era versión avalada por la juez que se ocupó del caso, ya que nunca consideró como sospechoso de la muerte al novio de la chica, la única persona que estaba con ella cuando se produjeron los hechos y que ofreció varias versiones, como bien ha dicho Javier de la UZ, varias versiones distintas a la policía. Este señor cambió cuatro veces de versión en el lugar de los hechos, diciendo primero que se había cruzado un animal, después que se había despistado y se había dado con los quitamiedos. Y luego ya, al rato, cuando llegó su madre andando por el arcén a las cuatro de la madrugada, cosa que no me explico, le permitieron que hable con ella y es cuando dice que se ha lanzado voluntariamente del coche porque había discutido conmigo por sus malas notas cuando mi hija era matrícula de honor casi en todas las asignaturas, ha contado Antonio Buza, el padre de Ana. Y bueno, ¿y la jueza no se ha mosqueado con estas declaraciones? Es muy raro porque es una manera de suicidarse muy extraña. También podría haber pensado que había habido una lucha dentro del coche y que para huir había intentado escaparse del coche y a lo mejor había tenido un golpe y se había matado. Pero el pensar que es un suicidio es un poco extravagante, ¿no? O sea, te vas a suicidar tirándote de un coche cuando vas con tu novio, una cosa extraña, ¿no? Es un sistema de suicidio... Sobre todo a mí lo que me llama la canción es las declaraciones contradictorias de su pareja. Yo creo que eso tiene que hacer sospecharlo. Lo que pasa es que es verdad que si no hay nada más... Es que le han dado carpetazo, es increíble. Pero la jueza, o sea, ustedes y yo no somos jueces, ¿verdad? Bueno, alguno habrá lo mismo. Y oigan, leemos esto y decimos... Esto es raro. Habrá otras cosas. Y no se le ocurre a la jueza decir que es raro. Habrá otros argumentos que no conocemos, pero lo que conocemos nos echa la mano a la cabeza. A ver, también se sabían, al parecer, este tipo, el novio de Ana Buza, que la familia sospecha que fue asesinada, que ya no se suicidó de esa manera tan torticera, si me permiten la expresión. Este individuo, al parecer, tenía manías obsesivas, controladoras, hasta donde sé, corregidme, por favor, si me equivoco, este hombre había pedido tratamiento para sus conductas violentas, obsesivas, manipuladoras, ¿no? Sí. O sea, que era celoso, era celoso. Parece ser. Era una persona celosa y posesiva, ¿no? Bueno, realmente lo que pasó en el interior de ese coche, desgraciadamente, solo lo sabe la chica fallecida y su pareja, ¿no? Lo demás, pues son meras especulaciones. Es verdad que yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Con declaraciones contradictorias ya debe dar pie a indagaciones más profundas, ¿no? Es decir, bueno, aquí qué ha pasado, qué es lo que podemos hacer, pero es verdad que si más allá, como bien apuntaba Manuel, que no tenemos más información, si más allá de esas declaraciones contradictorias no hay mucho más donde poder rascar, pues tampoco hay que romper la presunción. ¿Qué impotencia la de la familia, no? ¿Qué impotencia la del padre? Es un coche que va andando a abrir una puerta, que no es tan fácil, ¿eh? No, no, no. Y otra cuestión... La fuerza de... No es tan fácil abrir una puerta y tirarte. Que tenga una puerta de un coche en marcha en función de la velocidad. No, no, y que tenga, además, para poderte tirar, ¿eh? ¿A qué velocidad tendrá que ir también para que el resultado de la caída sea de la muerte, no? Y otra cuestión, ¿y el cinturón de seguridad? No, se lo quitaría, pensamos, pero tiene que abrir la puerta, tiene que poner el presidente y tirarse. ¿Y dónde se tira? El responsable es el conductor. Eso es evidente. Por lo tanto, eso no hace sino confirmar. No, lo lógico es parar. Si veis que hay... Claro, es una cosa extraña. O sea, la forma, lo que dice Javier, es que ha cambiado varias veces de respuesta. Es extraño, ¿eh? Ahora, ¿por qué la jueza ha admitido eso? Javier, Javier, yo ahí primero tendría que ver qué ha sido, en qué se ha basado la jueza para considerar que no ha sido, que ha sido un suicidio. Creo que la última versión que da él es el momento en el que llega, en lugar del accidente, la madre, y tras hablar con ella le dice que es que habían discutido por la consecuencia de, bueno, porque la chica se quiere suicidar, porque las notas... Y luego la familia, pues, además es una cosa que es fácil de desmentir, o sea, la familia... No, pero no te suicidas tampoco. Y el expediente académico de esa muchacha estará ahí, ¿no? Efectivamente. Una decisión con la vida con las notas no te suicidas, ¿eh? Por lo menos en mi época, vamos, ¿eh? Les llevo a un edificio que, al parecer, está encantado. En los últimos minutos les contamos la leyenda de Sierra Espuña, la zona alameña de Sierra Espuña guarda un viejo edificio abandonado, que es conocido por ser un antiguo hospital para tuberculosos. Se cree que este edificio está encantado. Un programa de televisión aseguró que las almas de los pacientes vagan por aquellas paredes del hospital abandonado. A partir de ahí han surgido numerosas investigaciones, como la que llevó a cabo la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. La leyenda también ha protagonizado trabajos universitarios, como el realizado por los alumnos de grado en comunicación de la Universidad de Murcia. Era un antiguo hospital de tuberculosos. Las redes están llenas de momentazos. Fue cuarto milenio quien se ocupó de este asunto, pero insisto, investigaciones científicas, incluso un trabajo de fin de grado en torno a este caso. Estos tipos de escenarios son propicios para intentar creer en este tipo de tuberculosos de Sierra Espuña, concretamente. Hay siempre los hospitales abandonados, conventos abandonados, ruinas de castillos, etc. Son lugares donde la imaginación puede echar a volar y pensar que se está produciendo algún tipo de suceso paranormal. Yo reconozco que soy escéptico con estas cosas. Soy bastante escéptico. Es lo más sano. Pero, bueno, quién sabe, hay tantas cosas desconocidas. De momento lo que no es desconocido es que el edificio está grafiteado. Bueno, a ver si los fantasmas han cogido el bote de pintura y se han dedicado a pintorrejear y hacer arte a su manera en ese edificio. Bueno, en esa zona no está el viejo Calatrava y ahí son los templarios. A lo mejor puede ser cualquier cosa ahí, lo que pueda haber. Pues estaría bien que los espíritus de los viejos templarios estuvieran ahí en medio de los enfermos tuberculosos. Bueno, yo creo que estas cosas también son curiosas. De hecho, creo que hay grupos de personas que hacen turismo por este tipo de lugares, buscando vivir estas experiencias. Ahí les doy el dato de este edificio, al parecer encantado, en Sierra Espuña, el sanatorio de Sierra Espuña. Nos vamos, pero antes quiero darles un buen consejo. Hay que cuidar la salud. La salud lo es todo. Miren, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Y es que la salud también es belleza, es juventud. Colácele Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colácele Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colácele Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Pepe Bonet, muchísimas gracias. Manuel Bernaldez, un placer, como siempre. Javier de la UZ, feliz reencuentro. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de temporada de la huella del crimen. Tenemos un montón de novedades, tenemos un montón de cambios que sé que les van a encantar. Y también queremos que participen desde el otro lado de la huella del crimen. Se lo vamos contando a partir de los próximos días. Gracias por su atención, buenas noches a todos y hasta mañana. Gracias por ver el video.